¡Ay, Canarias, la tierra de mis amores! Ramo de flores que brotan de la mar El rey de belleza sin mar Son nuestras islas canarias Que hacen despierto soñar Jardín, vive al siempre en flor Son tus mujeres rosas Luz del cielo y del amor El corazón de los hombres Islas Canarias, Islas Canarias El murmullo de la brisa Islas Canarias, Islas Canarias El corazón de los hombres Islas Canarias, Islas Canarias El murmullo de la brisa Islas Canarias, Islas Canarias Los miran todos amante Por el amor de una isla Islas Canarias, Islas Canarias Los miran todos amante Islas Canarias, Islas Canarias Por el amor de una isla Islas Canarias, Islas Canarias Hasta el mar que nos abraza No hay tierra como la mía Mi raza, mi raza Mi raza como mi raza Mi raza como mi raza Siete estrellas Siete estrellas brillan en el mar Benaguáre, guero y tamarán Y te roja cae y achimé, a solasta y comerá también Hay mis siete islas ganarias, con el pico rey de Beguardian Son siete hermosos corazones, que palpitarán mismo con paz Y siete islas ganarias